en la ONU en contra del bloqueo y aprovecho para hacer un llamado a todos los países del mundo a que esa manifestación que se expresa en la ONU, votando en contra del bloqueo, se convierta ahora en hechos y que se ayude al pueblo de Cuba. Pero desde aquí, desde la heroica Veracruz, que tiene tanta relación histórica con La Habana ni con Cuba, van a salir dos barcos de la Armada de México con oxígeno y alimentos. Medicinas. Y yo pienso que el presidente Biden debe tomar una decisión al respecto. Es un llamado respetuoso, desde ningún punto de vista injerencista.